Sonora, cantando Roberto Torres, en el coro Yayo el Indio, Caíto y Rogelio, y dijo Un beso para mí, cuando me besas, yo me vuelvo medio loco Oye, me patina el coco, y me pongo más feliz Cuando me besas, yo me pongo medio loco Oye, me patina el coco, y me siento más feliz Con tu beso, con tu beso, con tu beso Para cuando tú me besas, me patina el coco, yo me vuelvo medio loco Dame un beso a mi, no ¿Qué más yo no sé a ti? Échate pa' allá, que tuvieron la borracha Ay, ya llegó la cantina, ya llegó Querido, con tu beso, con tu beso, con tu beso Ay, qué rico, con tu beso, con tu beso Para mí Querido, con tu beso, con tu beso Antes tú me besas, me patina el coco, yo me vuelvo medio loco Dame un beso a mi Querido, con tu beso, con tu beso Para mí, para mí, para mí, para mí Dame un besito, dámelo a ti Querido, con tu beso, con tu beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Ven un beso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!